La construcción de viviendas en el territorio se ha visto favorecida con la utilización de un andamio con características particulares para estos fines. Se pasaba mucho trabajo, independientemente de eso, la situación que había con los accidentes era muy frecuente y con este equipo nosotros hemos evitado tener una gran cantidad de accidentes. Es decir, que esto ofrece seguridad al obrero. Anteriormente, en siete días, se necesitaba para levantar una vivienda de tres habitaciones. Con este otro equipo, nosotros montamos en la misma cantidad de tiempo, montamos 2,8, es decir, casi tres viviendas en ese mismo lapso de tiempo. Casi triplicamos el resultado económico. Durante el 2012 se construyeron en Medialuna 128 nuevas viviendas, por lo que generalizar esta innovación, además del aporte económico que genera, es una manera de reconocer a los hombres y mujeres que con inteligencia y sacrificio ponen sus conocimientos al servicio de todos. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.